¡Hola chavos! Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nivel locochón que me acabo de encontrar en un video de Richard21, él tiene su canal igual en youtube, entonces bueno yo lo sigo y este nivel me llamó mucho la atención tanto que yo quise jugarlo, ahorita van a ver por qué está bien loco, esto es nada más chicken, solo alcancé a ver así unos segundos del nivel, no sé de qué trate en general vean qué es eso, está genial solamente vi hasta aquí ah, un hongo quítate porque te pegan miren, miren, miren ah, no manches ¿lo puedo matar? no mami, mató miren, aquí ya no me puedo mover no puedo hacer nada ni siquiera puedo poner pausa ¿se mueve como un topo? creo que sí, ¿no? no, no sé un laquitu un laquitu desnudo, póngale ropa, es el laquitu go pero necesito una llave a ver, tubo ah, no manches corre está genial y la bomba no explota vamos, 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 vamos no mueras a chirrión ah, a lo mejor este cuate debe tener la llave, ¿no? muere por andar este de por andar haciendo escándalo escándalo público ¿cómo que no traes nada puesto? puerta checkpoint 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 toma, toma ah, eran dos vuelven a salir como si estuvieran en un tubo ¿ya vieron? no me mates ¿qué demonios? algo me mató creo que ah, no manches me mata el suelo tubo o no ah, el tonto no manches a lo mejor todos esos este tubos son malos toma rápido ¿y los picos serán buenos? no estoy aquí ya no me pasa nada ah, no manches si me pasa algo dame ese hongo se teletransportan estas cierras nada no man está bien chido ¿dónde me voy a llevar? muy bien vean ese perro de allá arriba supongo que aquí va a haber una liana y tenemos que ir por un caparazón no me pegues ay, aquí está el caparazón muere bien fímonos ok, ya voy pequeño no hay nada sigamos esos perros están dementes ve no me pegues puerta checkpoint estos este estas calaveras están mal hechas checkpoint y luego ah, no man batalla final toma que tengo que hacer aquí se están acumulando los cañones ya vieron y están saliendo de quien sabe dónde ah nosotros se ve bien padre esto que no que hago ah, ya empezaron a pasar cosas oh se se va a poner feo pero quiero ver qué pasa de ese lado también de algún modo no me pasa nada creo que no no manches esto está de locos se supone que se va a morir esa planta al final ¿verdad? y me va a dar la llave que necesita para entrar aquí se ve bien padre no manches si cierran el ojo si cierran un ojo como que se ve en 3D sí porque con este se ve borroso puerta si me puedo subir a esto miren esa no se la sabían yo sigo esperando que se metan normal a los cubos que no se acabe este nivel tan pronto ahí igual están amontonadas nice no no me gusta que estos niveles se acaben yo quiero más bueno valió mucho la pena valió mucho la pena espero que les haya gustado ese nivel chavos nuevo record en serio dejamos no le voy a dejar estrella nada más porque estos niveles si se hacen populares te los pueden borrar ya saben ya saben cómo se las gasta Nintendo para cuando uno sube niveles con glitches entonces buen nivel pero la estrella te la mereces te mereces 100 pero no no se la puedo poner porque no me gustaría que lo borren tan pronto al menos juéguenlo y no le pongan estrella a ningún nivel con glitch le deben de poner estrella porque se borran y bueno ahora vamos a continuar con unos niveles que me dejaron hace tiempo este es de Wesker slash feliero 1% de dificultad a ver qué tan a ver qué tanto nos toma 1% no no está muy bajo que digamos más bien no está bajo corre me salvé será que esto es bueno tal vez o tal vez solo me hizo perder tiempo salta ah rayos ay quítense toma mientras mueran te tengo que matar a fuerzas y ahora me tengo que aventar uy no supongo que puedo ir por abajo entonces a ver me voy a ir por abajo espérate me va a pegar si me pegó es por arriba ay nanita vámonos no ahí era ay nanita estuvo peligroso esto no se necesita para nada eh matar todo supongo ya no llegué ¿verdad? no mueran 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 toma por acá mueran por allá bien entonces ese cuate me puede matar no me mató toma creo que necesito la bala fu necesitaba esperarme mucho corre por acá no ya me pegué por favor que no lo necesite hay una flama entonces nos esperamos todo lo que se pueda ahora eso fue todo lo que se pudo no es para el otro lado explota no 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 es bueno saberlo me tengo que llevar la bomba me tengo que llevar la bomba bien ahora si pasé toma no ah si pasé por acá por acá y en teoría gané ahí está gracias feliero por compartirme tu nivel dejamos tu estrella pasamos al nivel de héctor nueves locas nueves locas es como una especie de boss fight así que debo de aguantar no ah son puertas las puertas para que sirven será reset yo creo que debo de esperar una bomba ah un casco ahora podría matar las este las plantas piraña toma toma ah y puedo ir por estas cosas y puedo ir por ese hongo también el fantasma lo puedo matar si si puedo muy bien ahora puedo matar a este compa también y tenemos bota y la P para que querría yo la P bueno las nubes ya las perdí no sé para que sea la P pero la voy a apretar y me meto a la puerta necesito otra ah chispas a ver que hay en las puertas son puertas reset bueno me morí será que los huesitos tienen llave también lo único que se me ocurre es espérate quítate es matar a estos cuates así no tiene nada ay al fin se me ocurrió porque no se me había ocurrido matar a esos bueno puerta ah pero ahora necesito otra P para ganar bueno no hay todos a ver necesito esa P la activamos nos vamos puerta a lo mejor tenía que matar a ese también no ya ya puedo ganar ya puedo ganar y gané estaba muy fácil estaba relax estaba relax gracias este Héctor gracias te dejamos tu estrella vamos a jugar ahora uno de monedas rojas según según el título chambers of castle de eric de españa a ver si este monedas rojas y de mario bros 3 será kaizo tubo tubo y vamos a la primera que creo que son 5 plataformas hay una moneda roja por allá creo que aquí había que correr oh que mala suerte jejeje más bien tenía que hacer un poco de tiempo eh ahora regresamos por el mismo lugar guardamos la moneda y aún nos abra este tubo de acá saltos eh hay que activar esta P todavía no hay que llevárnosla bueno la activamos y hay que esperar un poco de tiempo aquí entonces esto es así bien hay que golpear ese bloque achirrión no salto chiquito era ahí salto chiquito tubo y nos vamos hay algo acá arriba no a este tubo de aquí aquí esta es la meta ya puerta aquí achis achis los mariachis y esto córrele ah changos ah son dos puertas distintas va vamos primero ahí está que era un salto largo corre 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 jajaja 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 bueno eso fue eso fue chis ¿no? no me lo esperaba honestamente pero jajaja salió chis y ahora y ahora vamos a la puerta de la derecha a ver entonces oye ¿por qué se murió? perfecto perfecto esa entera se debe de quedar ahí pero esto puede estar aquí hay que tener suerte ¿no? no tuve suerte un momento eso se no eso se puede chisear fácilmente porque parece como si esto estuviera hecho como a ver voy a voy a ver algo voy a ver qué pasa si ese lo pongo ahí jajaja por una extraña razón pensé que iba a subir allá pero no subió ay ahora no sé si voy a poder agarrar mi moneda ¿pueden que pueda? ah si pude suben checkpoint y llevamos cuatro vámonos ahora al tubo de acá hay una puerta ay nanita ah simplemente tengo que ganarle a este cuate no pero según yo si me consigo meter a la helicupa se mueren los fantasmas ¿ven? ah de hecho necesito esa llave entonces aquí no hay nada ah no hay no hay nada va 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 me gustó puerta y moneda ¿saben qué? voy a ahorrar esta moneda bueno no sé es que me da miedo perder las demás monedas ¿qué tal que hay una parte aquí? ¿les queda que en la siguiente sección me muero después de agarrar la última moneda? voy a ver voy a ver voy a ver muy bien último tubo por abajo brinca 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 se tiene que activar ¿verdad? sí ahí estás bien menos mal menos mal menos mal vientos miren ¿ya ven? les dije si agarro esa moneda me puedo morir después oh no debí de haber agarrado esa última ah no no quiero morir pues que sea lo que tenga que ser no me morí regresa tubo pero casi me muero no quiero morir con la llave es por acá bien casi pasa casi pasa que me muero con la llave ¿hay forma de agarrar esa cosa que está ahí arriba? quién sabe bueno se acabó el nivel estuvo padre estuvo bueno y te dejamos 3 ya Eric muy bueno pues creo que aquí le vamos a dejar muchas gracias chavos por ver el video no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos en el siguiente video chao chavos 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 ¡Gracias!